El único caja ha vencido 80-78 al FC Barcelona-Las en un partido que se ha resuelto en un tenso final. Los hombres de Svetisla-Pesic comenzaron el partido a todo tren, especialmente Thomas Hertel y Antetomic. El francés acabó con 24 valoración y el pivot croata con 21 para dar un inicio excepcional. Tras un tiempo muerto, los de Jean Plaza reaccionaron de manera encomiable. Sobre todo un Carlos Suárez que coqueteó con el triple doble. 10 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Los malagueños protagonizaron un parcial de 17-0 al que le dieron continuidad con acciones tan espectaculares como este palmeo de Ray McCallum. Al descanso, 43-26. El paso por los vestuarios cambió el signo del encuentro a pesar de las acciones de mucho mérito de Nemanja Dedovic. Y es que el Barça-Lasa le encontró las cosquillas a la defensa malagueña. Los Blaugrana llegaron a enjugar la diferencia de 17 puntos en este tercer cuarto con acciones tan brillantes como este 2-1 de Pierre Oriola. El encuentro estaba felinmente condenado a un final igualado a pesar de este triple de Adam Baczynski que colocaba el 75-70 en el marcador. Sin embargo, los visitantes tenían motivos para seguir soñando. Triplazo de Víctor Claver que empataba el encuentro a 78. Quedaban apenas 30 segundos para el final del partido. La posición de los malagueños pasó por un Nedovis que volvía a hacer de las suyas, pero en su tiro errado lo palmeaba un Agustín que colocaba el 80-78. En la siguiente jugada, el Barça-Lasa le dio los galones a Eurtel que se quedó sin opciones. El base encontró a Claver al que los árbitros le señalaban la falta en ataque que anulaba la canasta posterior. El triunfo se quedaba en el Martín Carpena para un unicaja que suma su tercera victoria consecutiva y que sigue la pelea por la ventaja de campo en cuartos de final. ¡Gracias!